Hablamos ahora del tema de la vacunación a los docentes que iniciará en los municipios con alerta roja con el fin de disminuir los casos positivos del COVID-19 en esas regiones. Los maestros del sector público, privado, por cooperativa y municipales suman un total de 276,193, los cuales serán vacunados entre el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social y el Ministerio de Salud. De acuerdo con el procedimiento que explicó la ministra de Salud, Amelia Flores, la inmunización iniciará en los departamentos con alerta roja, naranja y por último amarilla y verde, ante la emergencia sanitaria. No, mire, los maestros, de igual manera que correspondan a las edades que estamos trabajando, se están vacunando en los centros, independientemente de la profesión que tengan. Pero ya como realmente como grupo de maestros van a ir ingresando en base a en dónde se encuentran y en qué semáforo, si están en rojo, si están en anaranjado o en amarillo, en esas prioridades vamos a ir manejando que en dónde se encuentra localizado el establecimiento donde trabaja. Ya el Ministerio de Educación ha hecho su listado en base a los que están registrados como maestros a nivel nacional, privados y de cooperativas, es lo que se nos ha entregado y nosotros estamos trabajando esto con el Seguro Social para que en el momento que tengamos la disponibilidad de vacunas ellos puedan empezar. Con anterioridad, la ministra de Salud señaló que una parte de las vacunas adquiridas a través del mecanismo COVAX y que arribarán a finales de mayo serán destinadas específicamente para la vacunación de los maestros. Al momento, las autoridades cuentan con un lote de 70 mil vacunas que se administran a nivel nacional, por lo que descartaron que algunas dosis próximas a vencer estén almacenadas. Porque las vacunas no traen un vencimiento largo de un año y los servidores de salud lo saben y es la vacuna que se está usando rápido, no es vacuna para que se quede almacenada. Y en otro orden, la fiscal general y jefa del Ministerio Público de Guatemala, Consuelo Porras, viajó a los Estados Unidos para sostener una reunión de coordinación con el agente especial encargada de la DEA en Miami, Florida, Laverne Hebert, y también con el fiscal del Distrito Sur de la Florida, Juan Antonio González, derivado de los esfuerzos que se realizan en conjunto con el Ministerio Público y el gobierno de los Estados Unidos en el combate contra el contrabando, la corrupción, la narcoactividad, información que se registraba esta misma jornada en torno a la jefa del Ministerio Público. Con lo cual nos vamos a la pausa para volver con mucha más información. Estamos de regreso con las noticias, acompáñenme por este lado del set para conocer lo que sigue trascendiendo en nuestro país. Escuchen muy bien, porque tras una serie de reuniones y acercamiento entre el Parlamento del Pueblo Xinka y autoridades del Ministerio de Energía en Minas, para este 21 de mayo se tiene programada la pre-consulta con el Pueblo Xinka sobre un proyecto minero. Nosotros retomamos el proceso en un momento en el que se había roto el diálogo entre el Parlamento del Pueblo Xinka y el gobierno de Guatemala. Así que las primeras acciones fueron establecer una comunicación con el Parlamento del Pueblo Xinka, con las autoridades. Y a partir de eso se llevaron a cabo una serie de reuniones, primero para manifestar el interés del gobierno de Guatemala por cumplir con este compromiso, con cumplir con el proceso de consulta con respecto al derecho minero escobal. Y segundo, para mostrarles cuál era el mecanismo que nosotros habíamos pensado para realizar este proceso. El viceministro de Desarrollo Sostenible dio a conocer que el proceso de pre-consulta se llevará a cabo este 21 de mayo. De manera principal, digamos, está el Parlamento del Pueblo Xinka de Guatemala como representante del Pueblo Xinka. De parte del gobierno central está el Ministerio de Energía y Minas como ente principal y como coordinador del proceso. También participa el Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales, el Ministerio de Cultura y Deportes, la Procuraduría de Derechos Humanos, la Comisión Presidencial del Diálogo. Hay un representante también de la Universidad San Carlos de Guatemala. Y como parte de las autoridades locales está el Consejo Municipal y los Consejos Comunitarios de Desarrollo que funcionan en el municipio de San Rafael de las Flores. El objetivo de la actividad es propiciar un reinicio de actividades en la mina escobal, que está paralizada desde el 2017 luego de que se suspendiera su licencia. La pre-consulta es un proceso que es parte de todo el proceso de consulta a pueblos indígenas que tiene como objetivo que en conjunto, en este caso con los representantes del Pueblo Indígena Xinka, que es el Parlamento del Pueblo Xinka de Guatemala, podamos definir cuál es la forma precisa en la cual se va a desarrollar el proceso de consulta en sí mismo. Es decir, qué información se va a transmitir, de qué forma se va a transmitir la información, de qué forma ellos van a evaluar esa información y cómo posteriormente vamos a reunirnos nuevamente para establecer acuerdos que den viabilidad al proyecto. Más adelante, cineasta protagoniza trágica historia que bien pudo tratarse de una película de terror. De nuestra emisión estelar mañana a las 22 horas. Buenas noches. ¡Gracias!